En cadena vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Buen día. Hola a mí, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, estoy viendo una máquina que tienen ustedes para, bueno, pues para masajear un poquito las grasas y tal, ¿verdad? ¿Qué es el anuncio que ha visto del hipomasaje? Sí, bueno, la verdad es que yo no lo he visto, me dieron el teléfono, mi señora, a ver si esto funciona. A ver, yo le explico, el anuncio, el anuncio, lo que... Vamos. Lo que está anunciando el hipomasaje es una técnica, ¿correcto? Sí. Luego, sí, se ve el manípulo que va seguido de un equipo que es totalmente profesional. Sí, correcto. Entonces, claro, está destinado a la venta a centros estéticos y centros médicos. Pero aquí, por supuesto, con esta situación de adelgazamiento, ¿no? Bueno, es que ya le digo esto, este manípulo no es para venta a particulares. No es para venta a particulares. Simplemente lo que podemos ofrecerle nosotros es centros donde se puede hacer usted tratamiento. Porque ahí es donde se puede incluso hasta probar y ver un poco cómo... Exactamente. Sí, pero ya le digo, la venta está destinada a centros profesionales, porque son equipos grandes. Vamos, ya está. Sí, sí, sí. Ya, correcto. No, es importante. Vengo aquí, por supuesto, con ustedes, ¿no? Dentro de lo que es la información, ¿no? ¿Perdone? Me refiero que es muy buena la información que están ustedes dando. Me refiero a lo que es el uso luego ya un poco... Venga. Pero aquí, por supuesto, con la información, normalmente ustedes ya lo que hacen es que se lo destino a estos centros. Correcto. ¿En qué sentido? Más que nada para que el cliente pueda hacerse el tratamiento. Claro. Para que conozca a los equipos y pueda hacerse el tratamiento. Claro, claro. Pero tú me has que ver, por supuesto, con esta, digamos, interioridad de máquinas, ¿no? Porque son alemanas, ¿no? No, 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 no. Es que es francesa. Ah, que es francesa. Vengo aquí, por supuesto, con esta creación independiente que pueda estar justificada también al mismo tiempo sobre los resultados a las personas que ejercen este tipo de ejercicios. ¿Perdone? ¡Pueso! ¿Perdón? Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena vial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Vendes un loro? Eh, ya está vendido. Ah, ya. Pero tú de aquí, por supuesto, con el loro, anteriormente lo tenías tú. ¿Cómo? Que se viene aquí ya con el loro tú. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿El qué? Lo del loro. ¿Pero el qué del loro? No te entiendo. Me refiero a que se viene aquí ya con el loro cuando tú lo has vendido. ¿Que si estaba yo dónde? No, que se viene aquí ya con el loro tú. ¿Que si viene? No, que se viene aquí ya con el loro cuando tenías tú el loro anteriormente. Joder, es que no te entiendo lo que me dices. Joder, macho, es que tampoco... ¿Que si venía la anilla? Sí. Ah, pero ¿quién era el del loro? No, no, no. Que se viene aquí ya con el loro. ¿Que si viene? Joder. A ver, habla despacio. Me refiero a que el loro cuando tú lo has vendido al cuñado mío... Ah, ¿sí? Sí. Que se viene aquí ya con el loro tú anteriormente. ¿Que si tenía? No, que se viene aquí ya con el loro cuando estaba el loro en la jaula. Por Cáceres. No, yo soy de Madrid. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí. El vino, habla por el loro. Por eso te digo que se viene aquí ya con el loro anteriormente. ¿O tú ya notabas que el loro ya tenía ganas de fumar? ¿Cómo de fumar? No te entiendo. Me refiero, el loro cuando tú le tenías... Sí. Pues el loro se despierta, tal, el típico desayuno, el come sus cosas, el agua y tal, ¿no? Pero ¿se viene aquí ya cuando tú ya lo tenías o anteriormente el loro ya estaba a dieta? ¿Cómo a dieta? Con la creación independiente justificada dentro de lo que es la raza de él. No sé, que no te entiendo lo que me dices, no lo sé. ¿Pero qué es lo que no me entiendes? No, del quilla, no sé qué quilla. No, digo que se viene aquí ya cuando tú ya tenías el loro antes de venderlo a mi cuñado. ¿Pero qué tiene? ¿El loro tiene algo? No, que va. Si el loro está aquí. Pues no sé. No, pero por eso te preguntaba que se viene aquí ya cuando ya el loro llevaba ya el GPS metido dentro incorporado o anteriormente vosotros ya lo teníais acostumbrado a que él andara solo. Ah, él andaba solo. Claro, por eso te digo que se viene aquí ya con el GPS que lleva el loro. Ah, no, 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 el GPS yo no tenía puesto ningún GPS. Es que nos ha dicho el loro que tiene un GPS él. ¿Cómo va a tener un GPS? Ya, pero ve aquí ya cuando tú ya notas que el loro está comiendo o normalmente tú notas que él estaba ahí ya con su prima. Yo qué sé. ¿A ti qué te decía el loro? ¿Qué te hablaba a ti? A mí me decía hola. ¿Te viene aquí ya o no? Sí. ¿Sí qué? Eso. Que se viene aquí tú, digo. Sí. ¿Sí qué? Que tengo muchas cosas que haces, chao. Venga, oye. Dime. Una cosa ya por último, ya que el loro está bastante bien y tal y... ¿Te viene aquí ya cuando tú ya notas que el loro estaba enrollado con María Luisa o normalmente ya tenía contactos con Carmen? Pues no lo sé, ya hasta ahí no llego. Ahí no llegas, ¿no? Éramos estabilados, eso sí lo sabía yo. Vale, perfecto, venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Oye. Venga. Espera, que te va a decir algo el loro, espera. ¿Has oído? Sí. Venga, te voy aquí tú ya, ¿no? Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena de al... Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Hola. Vamos a ver, vende usted aquí dos camitas, ¿verdad? Sí, señor, sí. Por lo que esto es somiel y todo el rollo este, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene que ir ya con el somiel usted, ¿no? El somiel y todo, claro está. Ya, por eso le digo que se viene aquí ya con la completa usted, con la cama. Sí. O anteriormente ya estaba el cabecero allí. ¿Cómo que anteriormente estaba el cabecero allí? No le entiendo. Vamos a ver, me refiero a que se viene aquí ya con la cama en sí, con lo que es la estructura. Sí, está aquí, sí. Ya, ya, pero eso es decir, ¿y qué hace ahí? ¿Cómo? Que digo que se viene aquí ya con el precio usted anteriormente, ¿o no? ¿O ya tenía usted ya como ha pensado que no? No, el precio es convenirse a usted, pero que vamos, que es que me estorba ahora mismo. Ya, que lo tiene usted ahí y en vez de tirar a la calle, pues dice, bueno, pues si hay alguno que, por lo que sea, algún pringado llama y tal y solo quiere... Si hay alguien que llame, efectivamente. Ya, por eso le digo. Pero es aquí, por supuesto, con los pringados que llaman, ¿no? ¿Cómo? Me refiero que se viene aquí ya con ustedes, anteriormente ya con la tienda que lo compraron. No, yo las cámaras las tengo hace mucho tiempo. Ya, ya, ya. Pero es aquí, por supuesto, con la estructura que usted me estaba comentando, dado a una situación de zona 4, claro. Sí, completas, las camas son completas, caballero. Pero es aquí, por supuesto, con esas camas buenas, ¿verdad? Que no las de ahora que se rompen, ¿verdad? No, son... ¡Tú eso! ¿Cómo? Digo que sí, pero que ya cuando usted ya tenía, digamos, el gusto. Sí. Sí, ¿por qué? No lo entiendo, caballero. Pero sí que vende usted de todo, vende un vídeo, vende... bueno, bueno, bueno. Sí, vende un vídeo, dos televisiones, un radio casé. ¿Y por qué? No te estás enterando de nada, ¿eh? Porque el vídeo tengo DVD y claro, no... Y no le quieres tirar tampoco a la basura. Eso, eso. Pero es aquí, por supuesto, cuando tú ya ves el vídeo que se ha renovado con el DVD, o anteriormente notas que la tecnología estaba ya con la cama, anteriormente. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sigo sin entenderle, caballero. Me refiero a que se ve aquí ya cuando usted ya vendía estas cosas, o normalmente usted ya es que quiere vender todo. No, yo lo vendo porque no me hace falta... Que ya está. O sea, no me hace falta mejora. Correcto, vale. Entonces, vamos a ver, son dos camas completas, dos televisores, que... Bueno, a ver, estoy valorando todo esto. ¿Qué le parecen 10 euros? ¿Cuánto? 10 euros. ¿10 euros? No, hombre. ¿Cómo que no? 10 euros es poco, hombre. Es cuando... Venga, 12 euros. No, no, lo siento. Venga, 15. Sí. Hola. Hola. Vamos, que he llamado antes por lo de eso, que... A ver cómo podemos negociar, hombre. No se enfade usted, que me ha colocado el teléfono. Sí, dígame, a ver. Vamos, a ver. Le he dicho que le di 10 euros, dice usted que... Dígame usted más o menos, que podemos llegar. No, yo puse precios convenires, solo ve usted. Está hablando con mi mujer ahora mismo. Sí. Y me ha dicho mi mujer, dice, venga, dale aunque sea 15 euros. Pues no, lo siento. Lo siento, caballero. ¿Y 3.000? ¿Cómo? A que 3.000 euros si los quiere. Hombre, 3.000 euros... ¡Claro! Yo creo... ¡Qué! No, la... ¡Tú uso! Venga. Bueno, venga, venga, corte, corte y abrimos los jefes. Oye, 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 oye. Atrévete con Javier Cárdenas.